La Universidad que todos queremos es el espacio para el desarrollo de oportunidades de nuestros chicos y chicas. Es el espacio para lograr nuevas formas de pensar, nuevas formas de actuar. Es el espacio para que podamos desarrollar mejores docentes. Es el espacio para desarrollar nuevas líneas de acción que nos permitan crecer como universidad. Y aquí la labor docente es necesaria invertir. La labor docente debe ser una labor que permita fundamentar las nuevas bases de la educación que queremos.